Y epa, este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad Un saludo y seguimos Yo, 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 ¿qué pasa Motherfukas? Pues traigo un proyecto nuevo, un proyectito que está empezando y tal pero bueno, ya tiene bastantes seguidores en Discord, son 272 y en Twitter son 2742 y bueno, está bien, está bien, a ver Este es el contrato de la moneda para si lo queréis añadir dejaré estos dos links en la descripción, el de la página y el del juego Podéis comprar el token en PancakeSwap, está muy barato Yo compré 10 dólares y me he llegado, esto es lo que mola, entrar ahora en un proyecto así que no sabes lo que va a pasar y me gasté 10 dólares y tengo aquí, no sé ni calcularlo Pues no sé si son, no sé tío, muchos millones 525 millones, no más de 500, serían 5 billones, no lo sé Mucho, ¿vale? Y con eso, bueno, vamos por partes, ¿vale? La moneda está por ahí, si el juego sube la moneda ya sabéis lo que pasa, ¿vale? Luego aquí explica que tiene staking de BNB, ¿vale? Bueno, staking de BNB no, tiene staking de su moneda y las recompensas son en BNB, que son las monedas que he comprado Y ahora explicaré un poco cómo va el tema Bueno, simplemente por tenerlo ahí holdeado, creo que funciona Luego, las mazmorras son procedurales y es un juego tipo RPG, tipo procedural Que quiero poner un ejemplo, pero ahora no me sale el nombre del juego, que me molaba mucho, pero bueno Y bueno, tiene el supli bastante bestia, tiene un 5% de fee Y bueno, 100 BNB de starting liquidity Anti-wild limit Y bueno, aquí te explica cómo jugar Y lo que tienes que hacer Entonces, el juego en sí, vamos a jugar un poco para que lo veáis El road map, no sé ni en qué parte estamos, pero como tiene website Están en Twitter, me imagino que el Ederboard ya están Firstama, he visto que en el Discord ya tienen lo de Lama Pues, new content, items, bosses, creo que esto todavía falta O no lo sé, porque no vi cómo estaba el juego hace un tiempo Y luego aquí, auditoría Played Owned Dungeons No sé si podrán comprar Dungeons y te llevarás algo, no lo sé Me lo invento, PvP, NFT más Player Owned Dungeon Pied Entry para las competiciones Más ítems nuevos Y bueno, hay cositas, no lo voy a leer todo Entonces, vamos al juego Y nos hace loguearnos con nuestra wallet de Metamask Que yo ya estoy logueado, porque ya lo tenía preparado Y tiene, bueno, yo con lo que tengo ahí de tal Esto lo hice ahora dos días ¿Vale? Se maneja, solo tiene los cursores ¿Vale? No hay ni para pegar ni nada Se pega yendo en dirección del bicho ¿Vale? Esta es la sala de loot Y aquí es donde vemos Lo que, bueno, de lo que yo tengo estaqueado O sea, estaqueado, ¿no? En realidad Lo que yo tengo aquí, de la cantidad esta Pues me van dando un poquito de BNB Que lo he guardado por aquí Entonces, en dos días me han dado Pues como el BNB ha subido también Pues 87 céntimos de dólar A ver, que no es tal Pero he metido 10 dólares Entonces, yo con 10 dólares voy a ver cómo va Voy a ver la fiabilidad del proyecto Voy a ver lo que dicen en el Discord y tal Y ahí, ahora si le diera aquí Veo que esto funciona Ya me cobra 15 céntimos y podría retirarlo Me voy a esperar acumular un poco más Me tengo que leer más No sé si jugando se gana más o qué Pero, pero está bien Es que el juego en sí Yo estaba jugando ya sin hacer nada Entonces, con esto pillamos el loot inicial Aquí tenemos el mapa procedural que se ha creado Que no es pequeño Precisamente Solo una vez he conseguido llegarme al boss Aquí tenemos lo que hemos looteado ahora mismo Que son dos pociones de regeneración Aquí el equipo Que bueno, está bien Porque esto me permite curarme A medida que ataco Y aquí el lock de los combates ¿Vale? Que de momento no hay nada Entonces, lo primero que habría que hacer Es encontrar algún arma decente Para quitar más cuando peguemos Porque ahora nos va a costar ¿Veis? Y no te puedes escapar de los enemigos Mira, me ha quitado media vida, tío No te puedes escapar de los enemigos A la que ellos te ven Ellos van a por ti Y te sale más a cuenta plantarles cara Que este no sé por qué Se muere solo O por lo menos así me ha pasado Las anteriores partidas Buah No me va Mira, este ya me ha visto Ya quiere decir que tengo que pegarme con él Porque si no Mira, tres de vida solo me ha dado Buah, el mago El mago este es duro de pelar Hay partidas que salen mal De buenas a primeras Y ni avanzas Mira, ¿ves? Este a medida que se va acercando Va perdiendo vida Y no me va a dar para tal Pero bueno Vamos a intentar recuperarnos Un poco Ah, sí, sí que me va a dar Vamos a gastar la otra también Mejor que tenerla ahí Mejor tenerla ya ocupada En nuestra barra Y a este A medida que nos acercamos Nos quita vida Pero se mata rápido Y conseguimos una espada Guay Ahora ya durará menos Lo suyo es una lanza Pero bueno Algo es algo No sé si jugármela contra este Vale, sí Le he quitado bastante Con la espada voy repartiendo Bien Ya veo que sí Entonces ahora este Que venga por mí Que se muera solo Ya se ha muerto Y aquí pillamos más vida Básicamente es ir buscando vida ¿Vale? Vale, eso se nos llena Tenemos la vida al máximo Ya me he jugado un par de partidas Antes de lootear Ahora miraré Si por haber jugado una partida Más o menos me matarán Medio pronto Así que Ey ¿Por dónde era el camino de vuelta? Amigo Ya me he perdido Pero bueno Si nos perdemos Podemos sacar el mapa Tío, ¿en serio que no era por aquí? A ver Podemos sacar el mapa Y ver Que es por arriba Por aquí salimos Bueno, ya que viene Le daremos 3, 3, 4 Hostia, me quita bastante La roca esta Joder Con lo bien que Que falso, tío Estaba súper lejos Macho Ahora puedo parar Si voy rápido Ya está No me ha dado tiempo A ponerme la vida Se me han juntado todos Pero bueno, guay Porque el vídeo Ya se estaba alargando Nada Solo comentarlo Ahora lo podemos Guardar y compartir Podemos ver el reply Podemos empezar otra vez O podemos ir al menú Yo voy a ir al menú Me logueo con la wallet Y voy a la loot room A ver si por haber jugado Esto ha aumentado algo Hombre, hay monedas Ahí en el suelo Ahora que estoy viendo Ahí Hay monedas Aquí en el suelo ¿No? Estoy viendo Sí Se pueden coger No Y esto me da Lo mismo que tenía 0, 0, 3 ¿Verdad? 0, 0, 3 Vale, pues no sé Mañana lo volveré a mirar Supongo que es stake diario O sea, recompensas diarias Me imagino Aquí pone el porcentaje De loot Que te me puedo llevar Y el total Looteado En las dungeons De todas las personas De poquito a poquito Se ha looteado 365 BNB ¡Guau! Me parece una pasada Pero bueno Gente, lo dejamos aquí ¿Os parece? Un saludo Investigad vosotros un poquito Y dejadme algo en los comentarios También si averiguáis algo más Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!